Ah, que pedo pues, va, del chino nuevamente, men va, orale, al juego Un corazón tan pequeño y un odio gigante, por eso el espejo hasta sin guantes Un diferente plante, humildemente a mi barrio le he cantado Aunque hay días que no ando ni un centavo, pero a la raza jamás la he olvidado Con escuela siempre muevo los dados, porque mañana no quiero estar sentado Pues un día me iré, me iré acostado, pero consciente que fue un firme soldado Que a varias bichas he pegado, casaca yo nunca he disparado Donde quiera que han dado, la raza, su mano me ha dado Gracias a los que me enseñaron, a los que de mi también se burlaron Pues si no me conocen, mejor bájale al tono Que con un perdón, yo no me conformo Y si me transformo, ahí mismo te detono En vivo te como Mierda, alucines con mi cuete Los hago que patinen y que ya no caminen Camino por la calle, así como japonés Pues póngale mente o aquí va su francés Algunos me dicen como putes que lo haces Eso no lo vas a saber, no pido que me aplablas Pero el pedo está caliente y vos ni cuenta te das Voy sacando mis rimas de donde vos ni te imaginás 9-8, nacido y guiado en las calles del Big Barrio 1-8 Creciendo al lado de los gangueros Más feos del barrio 18-ero Simón y hueputa, nosotros que somos los primeros A nosotros no nos detienen ni un chiquero Mi jefa decía que ese lenguaje es feo Es que me asaltaba y ese era el pedo Ella me decía que si no me daba pena Lo que la gente decía Que hablaban mucha mierda y haciendo callanadas Mi jefa me decía no prendas malas mañas Recuerdo callejero y todo lo que tengo No sé que puta vos querés que te diga Si porto rencor y odio a las putas enemigas Esta es mi pandilla, portamos lo bello de por vida Soy un loco homicidio y las cosas las llevo muy bien a mi medida Sin salida ni escape O ahí van los perros al ataque Póngale mente pepa Mejor póngale mente Y acapar en planta y yo después de que no vamos Órale, nosotros somos los gigantes Órale, chino Y acapar en planta y yo después de que no vamos a hacer